¿Qué tal? Soy Julián D'Angelo, presidente del bloque del Partido Socialista de la Legislatura de la Sociedad de Buenos Aires. Bueno, con motivo de la fecha, ya estamos acercando al Bicentenario de la Revolución de Mayo. Entonces el proyecto que les quería comentar es precisamente uno que hemos presentado en virtud de un homenaje, un reconocimiento en el marco de estos festejos que muchas veces de distintos sectores de la sociedad y de la política nos quejamos de que este festejo del Bicentenario no es, quizá no tiene la pompa y no tiene las recordaciones que uno hubiera querido, pero justamente desde la ciudad con este humilde aporte estamos pensando en un poco volver a reconquistar cuáles son los orígenes de este Bicentenario de la Revolución de Mayo. Y en puntualmente el proyecto lo que apunta es a modificar un conjunto de calles que hoy llevan los nombres de los que representaron la causa con la que lucharon nuestros patriotas, como el nombre de los virreyes, el nombre de Pizarro, que evidentemente ya han sido cuestionados por este y reemplazarlos por acontecimientos como la batalla de Belcapuje, de Ayohuma y de otros patriotas anónimos que merecen tener el nombre en nuestra ciudad. Muchas gracias.